La mejor del momento se aproxima Y reconozco mis vayas Y tú, y tú Serás testigo de su imponente presencia Y ya sabe toda la raya Es la banda grande de Monterrey Y ya es otro nombre y apellido Es la tracalosa de Monterrey Y es tu individualidad Pero se nos olvida Viernes 19 Viernes 19 de octubre Campos del Paraíso A cien metros del suburbano En Guautitlán Llega Es Win Luna Y la tracalosa de Monterrey Éxito tras éxito Es Win Luna Y la tracalosa de Monterrey Viernes 19 de octubre Campos del Paraíso Campos del Paraíso en Cuautitlán Es Win Luna Y la tracalosa de Monterrey La fortaleza norteña Cardenales de Nuevo León Y es que tengo un corazón tan es Don Chayo y compañía son Los Cardenales de Nuevo León Arturo Jaimes y los cantantes Con toda su cumbia El legado continúa Arturo Jaimes y los cantantes Es Es de Morelos La raza y su norteño banda La raza y su norteño banda El comba Edgar presenta Y es la raza La raza y su norteño banda Dile que moriré Si no tengo su amor Expresión cumbia Y Alonso Chaparría Y su norteño banda Viernes 19 de octubre Campos del Paraíso en Cuautitlán Es Win Luna Y la tracalosa de Monterrey Y me falta un corazón Confirmado Y tú no te lo puedes perder Busca tus boletos Cuautitlán Deportes Roma Turtitlán Papelería Franco Y en este carro de sonido www.lareta.com.mx